Listo, los sonidos ya quedaron sueltos Ahora vamos a retirar esta tapa Abramos esta primero Y esta tapa la podemos retirar Girándola un poco Esta pieza nos va a estorbar en un momento Por eso la vamos a inclinar Hasta que salga Listo, esta es un poquito complicada sacar esta tapa Pero recuerden que esta lengüeta Esta lengüeta Tenemos que liberarla de este eje Por eso nos toca girarla bien para liberarla Ahora ya con esa tapa suelta Esta cosita se puede liberar más fácil La levantamos un poco Y ahí ya quedó floja esta sección Y ahora la otra hacia el otro lado Listo, ahora quedan esos dos ejercitos libres Listo, la unidad fusora es este módulo Eso nos toca retirarlo a través de este tornillo Y este, son los que vamos a liberar Y zafar todos estos cables Estos dos cables son los de poder Ellos no tienen problema porque Ellos no tienen problema porque son zona C Entonces liberamos este Liberamos este otro Ya están estos dos No tienen color, no tienen nada Porque pueden ir uno hacia el otro Indiferentemente Este conector tiene una pestañita aquí Para poderse liberar acá arriba Lo hundimos hacia arriba Esta Aquí Y la jalamos Y por último Este que es la de los sensores Este sí Simplemente es con fuerza Recuerde que este es un sujetador de cables Tiene una pestañita aquí Aflojamos todos estos cables Y ya quedan libres los cables Ahora vamos a retirar estos dos tornillos Y ya quedan libres los cables Ellos quedan simplemente flojos Si el desornillador es un poco más corto Mejor porque Por ser tan largo Se me dificulta aflojar estos tornillos Listo Y ahora sí Retiramos esta unidad Recuerden que esta unidad es muy caliente En lo posible Utilicen un trapo o algo relacionado Bueno, hasta aquí Loan, ya Loan, ya